¿Qué estás guardando ahí, hermano? ¿Qué estás guardando ahí, hermano? Estás guardando muchas cosas Estás guardando demasiadas cosas ¿Eh? ¿Po'nde vas? ¿Po'nde vas? ¿Qué coño? Pero aquí hay pura chica guapa, hermano El destino, el destino nos hizo encontrarnos ahora mismo 12 Cierto El destino nos hizo encontrarme a estas horas ¿Qué estás haciendo aquí? Mi mujer, mi princesa, mi chica de mi sueño Que sueño todas las noches contigo Sí Sí, la verdad que sí Pues qué buenos sueños debes tener Sí, sueño que después me despierto Y estoy mojado por la parte de abajo Anda, qué guay Oye Bueno, yo me piro ¿Cómo te llamas? Debería decírtelo Sí ¿O no? Maki 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 Exótico ¿Cómo? Maki exótico Ese es exótico, ¿no? Mi nombre Maki Sí, bueno Bonito Muy, muy, muy Muy De no sé Muy, muy extraño ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número? Me, 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 me Me das tu número Eh, ¿por qué debería darte mi número? Para llamarte en alguna ocasión y salir a ver el sol Uh-huh Mmm, vale Dímelo Cinco, siete, uno Cuatro, ocho, seis Maki, chica, guapa ¿Cuál es? Cinco, siete, uno Cuatro, ocho, seis Ya lo tengo, Maki Perfecto Bueno, me quiero Entonces, mañana salimos Eh, claro, claro Bien, chao Hola Hola ¿Quién es una Una bandilla Una banda? Tengo, tengo ¿Por qué? ¿Nos podríamos unir yo con mi amigo? Entre allá el toncito que está dando vueltas ¿Quieren unirse a mi banda? Sí, sí, sí Sígame Vamos Sígame Aquí es que viene el buen contenido Pero Andrés, tú te bañas todos los días ¿Por eso estás mojado? Yo me baño todos los días ¿Sí? Ah, lo viva bromeando, Tessy A ver hermano, aquí en la fogata porque me estoy congelando A ver, ustedes quieren entrar a mi banda, ¿no? Sí ¿Han hecho algunas cosas ilegales? Sí Ah, muchas ¿Como cuáles? Y robar por ahí Por allá Es que mi banda no entra cualquiera, ¿sabes? ¿Qué se necesita? Ser un berraco ¿Un qué? Un berraco Una persona Que hace de todo Sí, claro No se lo usó Ok ¿Y qué tienen pensado hacer en mi banda? Porque pueden hacer muchas cosas Y no se De todo Exacto ¿De todo a qué se refieren? De todo Quieren robar tiendas, ¿no? Sí Quieren hacer dinero, ¿es eso? Sí Sí Ok ¿Cuánto tiempo llevan en la ciudad? Uno, dos años, algo por ahí Ok Ya están preparados Ya están listos para ir a la acción Ay, ay, ay Ok Ok Solamente hay una condición Lígala Tienen que pagarme 10k ¿Entre los dos? ¿Entre los dos podemos? Sí, entre los dos ¿Qué dicen? ¿Cómo que 10k, hermano? 5k Y 5.000 5.000 y 5.000 10k Pero seguro que tienes banda Y no lo estás Estabando Tengo banda, hermano Tengo banda No, ahora de él No, ahora de él como que Voy a estar esperando 10k, hermano 5.000 y 5.000 Y los dejo en mi banda Y pueden hacer cosas Ese dinero es Veanlo como una inversión, ¿sabes? Esta inversión La van a tener para siempre Porque siempre van a estar en mi banda Y podrán hacer cosas ilegales Con las cuales van a generar Muchísimo más dinero De lo que Ustedes me van a dar En este momento Pero es que No tengo banda Bueno, ahora de cuánto quiere Quiere 2.000 5k Y 5k, hermano No es mucho, bro En otras bandas Te pina Hasta 10k Semanales Bueno, bueno Deja mirar Vale, lo espero aquí Dinero fácil, papu Y así Se hace dinero En el que te va a roleplay Con una banda Ay, coño Este coche desapareció Qué extraño Oh my god Vale Yo pido 10k Para entrar en mi banda Al ser una banda ilegal Dan actividades diarias Como robos vehículos Dan 6.000 Ah, ya llegaron Qué rápido fue esto ¿Qué pasó, hermano? Yo te llamo Un segundo Dale, dale ¿Tienen el dinero? Bro, acá tengo el dinero Uy, ¿qué pasa, hermano? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, hermano Hijo de puta, hermano Hijo de puta, hermano Que trolazo, hermano Ya tienen el dinero Nos vemos, brother Chao Chao ¡Ay, coño de su madre! ¡Qué chiste! ¡Qué locura, brother! ¡Usted es fachero, hermano! ¿Vas para la fiesta? ¿Qué fiesta? ¿La fiesta? Bueno, pues me tendré que pasar. Si querés me compras la estrada. Cuesta 3.000. ¿Cómo? Si querés me compras la entrada. Cuesta 3.000. No, no creo. ¿Seguro? ¿No vas a ir para la fiesta entonces? ¡Van a ir todos! No, no. La fiesta es muy chismosa. La fiesta es para ti. Tú eres un fachero. Dame los 3.000, hermano. ¿Y cómo es eso que me das la entrada a la fiesta? Yo te doy la pre-entrada, entrada exclusiva. Y va a ir Justin Bieber. Perfecto, me das razón para no ir. ¿Ah, no te gusta Justin Bieber? No. ¿Va a ir Bad Bunny? Va, menos, menos. Vaya chusma. Joder, qué gustos musicales tienes tú. Va a ir Metallica. Va, va, sí. Entonces sí voy. Ok, ya estoy viendo la música que te gusta. Nirvana. System of Adon. Sí. ¿Cuál más? Eso sí me gusta. Linkin Park. Sí, sí, mucho. Me estás viendo la playlist de Spotify o algo. No. ¿Limbisky? No. No. ¿Aven G7 Fall? No. Ok. Vale. Entonces... ¿Quieres ir si yo no? No, no. Porque ni de coño va a Metallica. No, no va a ir. En serio, te estás jodiendo. Te estás jodiendo, no va a ir. No, ya, ya me desanimaste, ya, vete, vete, ya rompiste, ya me rompiste el corazón. Oye, en serio, préstame tres mil y te lo pago después en un futuro muy lejano. ¿Te parece? Imagínalo como un préstamo que me vas a dar y te lo voy a devolver en un par de años. O cuando te vea en la calle. Eso no funciona conmigo, ¿por qué quiero estos tres mil? ¿Es para invertirlo en las criptomonedas? No, no. Yo no, yo no me fío de eso. Ok. Dejo que es para comprar drogas. ¿Droga? No. Yo nunca he fumado esa mierda. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, chica guapa? Dios mío, yo no puedo ver. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es, chúa? Gracias por el fuego, hermano. Guapa, me dijiste. Dale el culo, ponte el clip para que te cagues. Ahorita voy a ver el clip, hermano. ¿Qué kiss? ¿Qué kiss? ¿Qué kiss? ¿Qué es otro grupo súper famoso, hermano? ¿Por qué tan solita? Este maravilloso viernes. ¿Qué pasa? ¿Por qué sola, me dijiste? Sí, porque estás tan solita aquí en esta tienda, ¿sabes? Es el destino que nos hizo encontrarnos a esta hora, este mismo preciso momento aquí y hablar y conocernos. ¿Vos decís que fue coincidencia? Creo que la coincidencia existe. Sí, estaba con mi hermano, pero se fue a dormir, así que bueno, nada. Me vine a cambiar. Llegué hoy a la city. ¿Llegaste hoy a la city? Eh, sí, hoy. Hoy mismo. ¿Y qué tal? Estamos con mi hermano y mi abuelo. Bien, qué sé yo. Un poco perdida, pero bien. Oye, ¿qué signo eres? Mi signo. ¿Por qué querés saber mi signo? Para ver si somos compatibles. Yo soy Tauro. Uy, no, en serio. Bueno, podemos llevarnos bien, Manele. Yo soy de cáncer. ¿Qué? ¡Alejate! ¿En serio eres de cáncer? No, no sé de cáncer, no te lo voy a decir el signo. Dime tu signo. No, no creo. Capricornio. No. Leo. No. Piscis. No, no. Ok. Ay, coño, está hablando, está hablando. Si eres de cáncer. ¿Pero qué tienes de malo? ¿Eres de cáncer? No, 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 no. No, 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 no. A la verga, Conquistador 3000, ¿qué mira? Coño, qué miro. Sí, qué miro. A ver, hermano. A ver, hermano. Gracias.